Hola, bienvenidos al canal y pues este 10 de marzo del 2022 oficialmente comienza la gira promocional de la película Morbius, una película muy esperada del vampiro viviente protagonizada por Jared Leto. Morbius estrena el 30 o 31 de marzo, dependiendo del país en el que estés, en algunos el primero de abril, ya estamos a unas semanas y por eso ya empezó con toda la promoción de esta gran película. La premier mundial fue en la Ciudad de México y aquí les dejo las imágenes, todo lo que pasó, muy muy lindo Jared Leto, la verdad muy simpático, quitándose ese estigma de que es payaso o es mamón, no, a todo lo contrario, incluso hasta dijo algunas palabras en español, una que otra grosería, se ganó al fandom y bueno, a la mayoría les dejaron ver 30 minutos de la prensa, 30 minutos en exclusiva, un adelanto de lo que va a ser esta tan esperada película Morbius del vampiro viviente enemigo. De enemigo y aliado, ¿no? Porque a veces se dan unos buenos guamazos con el hombre araña, pero otras veces también le está ayudando. A continuación las imágenes de la premier mundial en Ciudad de México de Morbius. Hola, ¿cómo está? Escúchame por un momento. Justo un momento. I want to say thank you so much for coming out to celebrate with us tonight. It's been a long time coming and I'm so proud to share Morbius with you in Mexico. This is the very first stop around the world and it couldn't be a better day. So thank you so much, Mexico. We love you guys. Thank you for coming out. Okay. Love you. Thank you. Thank you. ¡Alta cámara, por favor! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!